Por cuarto año consecutivo, el proyecto musical Bandas Marcheneras ha presentado su cartel editado con motivo de la Semana Santa y que vuelve a tener como protagonistas a una banda o agrupación de la localidad, en este caso a la de La Borrequita, con una imagen de su paso por la calle Obispo Salvador Barrera, obra de Lisbon Paco. Todos los presentes en este acto coincidieron en enaltecer el papel de los músicos de Marchena a favor de nuestra Semana Mayor. Ese es el principal objetivo de la edición de este cartel por parte de Bandas Marcheneras. El hecho de sacar un cartel nosotros no es por decir vamos a sumando a la gran tanda de carteles que hay en Marchena, que parece que hay carteles por cada esquina, pero es cierto que hay muchos y ninguno centrado a una banda, que yo creo que es una parte muy importante que hace grande nuestra Semana Mayor y quizás no le damos el valor que tiene, no por, vamos a decir, mala idea, sino por conocimiento, porque llega Domingo de Ramos, llega Juego de Santos y creemos que la banda suena así por arte de magia, pero detrás de ello hay muchas horas de ensayo, no sé, es como hoy que hace mucho frío, se está aquí ensayando y eso pues me parece a mí que muy poquita gente lo tiene en cuenta. Entonces pues bueno, con este cartel únicamente intentamos pues bueno, darme una ayudilla ahí y que os sirva de apoyo y que hay gente que primero que nos va a seguir apoyando y segundo que seguro que hay más gente que a partir de este momento pues es consciente del gran trabajo que hay detrás. Debemos de sentirnos orgullosos, decía José Pablo López, que además forma parte del equipo de Aestaes, del papel que juegan las bandas y agrupaciones de Marchena en nuestra localidad y de su esfuerzo diario. Este proyecto no nace para expertos de banda ni expertos de la música, es algo tan sencillo como lo que he comentado anteriormente, apoyar y defender lo que son las formaciones musicales de Marchena, porque muchas veces queremos dar ejemplo a la gente de fuera y me parece que la que tenemos que dar ejemplo primero somos nosotros a los marcheneros. Primero en nuestro pueblo y si después hay algo más pues mira, estupendo. Pero lo primero que tenemos que sentirnos orgullosos no son la gente que viene de fuera, sino nosotros, como parte de nuestro pueblo que es. Entonces banda Marchena no se trata de que hagamos mucha gente aquí que sepamos de música o no sepamos, yo soy el primero que no pasa su Semana Santa de estar de un paso en una banda, yo la paso de cable, cámara, micrófono, todo ajeno a la música. Pero bueno, aquí estoy, apoyando a nuestras formaciones, como un Marchena nomás y como un cofradema. ¿Cómo tenemos que sentirnos? Entonces es tan sencillo como eso, que todo aquel que quiera apoyar, defender, pues aquí estamos nosotros, es la única idea que tenemos, porque es cierto que bueno, hay muchos grupos, está el grupo de los costaleros, está los capillitas, como podemos decir, pero las bandas no se le tienen ese conocimiento y vuelvo a repetir, no porque no queramos tenerlo, sino porque quizás no somos conscientes de ese trabajo que he comentado anteriormente. El autor de la fotografía, Arispón Paco, se mostró agradecido por las palabras de su presentador y por la elección de bandas marcheneras y destacó la ubicación, la calle Obispo Salvador Barrera, en la que fue tomada esta imagen, que plasma el devenir del Domingo de Ramos, con la banda María Santísima de la Palma, acompañando a su titular. Bueno, hablar de esta fotografía, está en la calle Obispo Salvador Barrera, en la calle Orgá, como nosotros la conocemos aquí, y aquí me vais a perdonar, pero aquí soy un poco imparcial, porque en esta calle yo nací, crecí y estuve hasta los 30 años. Entonces, esta es mi calle, este es mi barrio, y para mí, como esta calle Cofradiera no hay ninguna, aunque todas las hermandades tengan sus rincones y sus momentos especiales en la Semana Santa, y yo lo respeto. Entonces, bueno, ya vemos cómo se huelgan estos vecinos, cada vez que pasa alguna hermandad por allí, cuándo pasa el Corpus, cada año, cómo lo están adornando, y bueno, y ahí vemos en el cartel que es una calle estrecha, siempre abarrota de gente, los barcones adornados, muchas hermandades, por ejemplo, la Viena de la Palma, Petalá de Flores, es una calle alegre, ¿no? Es una calle alegre, con esta hermandad, la hermandad de la Borriquita, y bueno, y con otras hermandades como el Cristo San Pedro, pues ya sabe lo que es, ¿no? El autor, que felicitó a la banda por sus 30 años, animándolos a seguir muchos más, también destacó la perspectiva de la foto que coloca al espectador como un integrante más de La Palma. Este cartel, lo que a mí más me gusta de esta fotografía es la perspectiva que tiene, la perspectiva es desde un músico, yo me situé detrás de la banda, hice la fotografía, y yo estoy seguro que muchos que estáis viendo esta fotografía, estáis recordando ese momento del Domingo de Ramos, cuando vais tocando detrás del Pazo, seguro que muchos que ya no están en esta banda, pero han estado, cuando vean este cartel van a recordar todos esos momentos que ha vivido detrás de este Pazo, el Domingo de Ramos, ¿no? Incluso más de uno, os habrá decía hasta que más se iban tocando, porque es que lo sabéis, vamos, seguro, seguro. Y entonces, pues, me gustó esa fotografía por la perspectiva que tiene, ¿no? Bien, yo os quiero dedicar este cartel, pues, a la banda de La Palma, porque es su 30 aniversario, hombre, y a invitarle que hay que ir ya buscando los 40 aniversarios, porque sin ustedes el Domingo de Ramos no sería lo mismo, está claro. Dedicárselo también a todos los que han pasado por esta banda, que si empezamos a sumar, pues, un colectivo bastante grande. Y por lo que no están, ¿no?, desgraciadamente. Ya para terminar, desea una buena Semana Santa a todas las bandas. Sin vuestros zones más llenas, su Semana Santa no seréis igual, porque vuestro corazón, y como lo hacéis detrás de un paso, no lo hace ninguna otra banda, eso está claro. Y nada, espero que el cartel guste por el pueblo, a ver los comentarios. Es un orgullo, decían integrantes de La Palma, que seamos los protagonistas de este cartel. En su intervención también reivindicaron el papel de los músicos cofrades de Marchena por su trabajo callado y a veces no valorado. La respuesta del autor, la marcha que estábamos tocando ahí, era el medio de Rosario. No, yo creo que sí, ¿no? Y es un orgullo que representen estos 30 años, pues, Andes Marcenera, su cartel, y nos represente. Y la verdad que estamos muy orgullosos y os dan mucho las gracias. Y nada, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas noches. Yo decir que a mí el cartel me encanta. Siempre las fotos que están desde detrás del paso cogía, esa es la foto, a mí siempre me han gustado, no es la única que hay, pero la verdad es que siempre me han gustado esa foto. Con respecto a que vamos a nuestro titular, nuestro titular, yo siempre digo, en este caso esta foto representa, el domingo de Ramón para nosotros es como subir a la gloria, ¿vale? Nosotros vamos desde las 5 de la tarde o las 4 y media, que está de la borriguita, hasta las 9 que se encierra, nosotros vamos paseando por Marchena, pero parece que estamos en la gloria, la verdad, porque es que se te olvidan todos los problemas. Te acuerdas de los que no están y es un momento que más de uno le merecería la pena vivirlo. Con respecto a lo que tú has dicho, José Pablo, de que las bandas no estamos valoradas, la verdad es que las bandas valoradas, el valor que realmente tenemos, no nos lo dan. Ni hermandades, ni personas que las ven desde la acera, las bandas son 365 días viniendo aquí a este local a ensayar, como tú has dicho, a pasar frío, calor, y esto es mucho trabajo, muy sacrificado, y el que ha estado lo sabe, y yo creo que el que ha estado un poco llevando una banda o medio metido en una junta, sabe lo difícil, la tarea que tiene durante todo el año, y en esta fesa mucho más, que es cuaresma, el trabajo que tiene una banda. Nosotros somos cuatro en la dirección y aparte tenemos colaboradores, desde los padres que son maravillosos, hasta cada músico que también son, cada uno maravilloso, todos, ninguno somos perfectos, pero... Y nada, eso. Gracias.